Querida familia de Providencia, María como buena madre siempre, siempre estuvo al lado de Jesús. Hoy meditamos a María, consuelo de los afligidos. San José María Escribá nos dirá, en la oscura soledad de la pasión, María ofrece a su hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad. María está siempre cerca de nosotros. En este cuadro vemos cómo María lloró. María, querido hermano, llora con nosotros. María comparte nuestro sufrimiento. María es presencia de Dios en tu vida y en la mía. Jesús se encontró con sus ojos en la cruz, y es lo único que le fue familiar. Los ojos de María son la mirada de Dios que nos consuela.